Raúl. Te estaba buscando. Ya me ha dicho tu padre que ha hablado con vosotros. Quería que supieras que lo siento mucho y... No te atrevas a decirme que lo sientes, maldito desgraciado. ¡No, por favor! ¡No! Tú sabías que mi padre estaba enfermo y me lo ocultaste. Tenía que ser yo el que estuviera a su lado desde el primer momento. No tenías derecho a mantenerme al margen. ¿Cómo lo has podido hacer? ¿Cómo eres tan rastrero? Escúchame, por favor. Yo intenté decírtelo, pero tu padre me hizo prometer que guardara el secreto. No me mientas. No me manipules como él. Sé que estás furioso, por favor, pero escúchame. Sé que soy la persona perfecta para descargar toda esta rabia. Pero, de verdad, si he manipulado a tu padre fue para convencerle que hablara con vosotros. Pues no te voy a dar las gracias, si es lo que pretendes. No me fío de ti. Y todo, todo iba bien en nuestra familia hasta que volviste a aparecer. Así que si nos quieres, aunque sea un poquito, haznos un favor a todos y lárgate. Lárgate y no vuelvas. Lárgate y escóndete en la madriguera de la que nunca debiste salir. Raúl, por favor. Raúl, Raúl, no repitas mi nombre. ¿Me oyes? Lárgate de mi vista. Escúchame, ya basta. He tenido mucha paciencia, pero estoy harto de que me hables así, ¿eh? ¿Harto? Sí, harto. ¿Sabes cómo me siento yo? Sí, estás cruzando un límite, Raúl. He intentado ayudarte y ponerme de tu lado. Pero no voy a permitir que me faltes al respeto y que me acuses gratuitamente como la otra noche. No te dije nada por respeto a tu padre. ¿De qué estás hablando ahora? ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo te atreves a culparme de la muerte de mi padre? Porque es la verdad. Tu padre murió por tu culpa.